Muy bien, y para contarles algo más de lo que ha pasado el fin de semana el grupo de bomberos voluntarios de nuestra localidad que se viene entrenando en el gimnasio funcional de nuestra institución bajo las órdenes de Álvaro Galazos se preparaban para el certamen de habilidades bomberiles que se iba a desarrollar en la localidad de Galvez allí estuvieron participando bomberos de nuestra localidad, como les decía y tuvieron muy buenos resultados les cuento que se han clasificado para la competencia nacional David Simón, clasificado segundo en la tabla general y Milena Valerini por otro lado, Mario Gutiérrez y Pablo Echegoyenberry en categoría Senior se clasificaron como mejores en el sexto lugar de la provincia todos a la competencia nacional que se realizará en el mes de octubre esto con un lugar todavía no definido así que esperamos la confirmación en los próximos días para acompañarlos a ellos rumbo a los nacionales, por supuesto después si logran una buena clasificación en el campeonato nacional estarán clasificándose después a un sudamericano que se va a desarrollar en Brasil así que mucha suerte para todos ellos y esperamos obviamente que tengan un muy buen pasado vamos cerrando lo que es este segundo bloque enseguida volvemos con más tenemos para desarrollar lo que fue el hockey, lo que es el rugby y lo que fue el fútbol ya que el básquetbol de Primera División ha tenido fecha libre y el próximo viernes, mañana, va a estar jugando ante Doctora Junior de Condición de la V ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!